El Servicio de Cirugía General del Hospital Privado Universitario de Córdoba ha adquirido recientemente una sonda ecográfica laparoscópica. A través de este dispositivo podemos realizar diagnósticos ecográficos intraoperatorios totalmente en forma mini-invasiva. Así, todas estas virtudes de esta patología se suman a los beneficios ya conocidos de la cirugía laparoscópica. Hay determinado tipo de patologías quirúrgicas, benignas, malignas, que afectan al páncreas, al hígado, al árbol biliar, en el cual este tipo de aparatología es indispensable a la hora de realizar una planificación quirúrgica. Esta sonda se introduce a través de un puerto mínimo de un trócar que se realiza con una incisión muy pequeña, se posiciona inmediatamente a la superficie del órgano a explorar y esto nos brinda una exactitud diagnóstica mejorando la planificación y la seguridad quirúrgica. Esta patología nos posiciona entre los pocos centros del país que pueden ofrecer este tipo de cirugías completamente mini-invasivas brindando la máxima seguridad oncológica y la eficacia terapéutica.